Para resolver estos binomios conjugados aplico la fórmula, el cuadrado del primer término, el primer término es x, la voy a elevar al cuadrado, menos segundo término al cuadrado, segundo término en este caso es un tercio, lo voy a elevar al cuadrado, fíjate sería x al cuadrado menos 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, abajo 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9 y ahí está nuestro resultado, rífense este y los niños.